Una mirada a la Ley de Notariado Espacio de acercamiento con los notarios de la República para fortalecer las actuaciones relativas a la función notarial Se dará inicio con el artículo 1 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias Capítulo 1. Disposiciones Fundamentales Artículo 1. Esta ley es aplicable a los asuntos de jurisdicción voluntaria y diligencias que en la misma se confían a los notarios sin perjuicio de las actuaciones notariales que determinan otras leyes En las próximas publicaciones se brindarán más elementos jurídicos sobre dicha ley Sigue de cerca este espacio en nuestras redes sociales para que conozca semanalmente cada artículo de la Ley de Notariado y de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias Ambas leyes pueden ser consultadas en los enlaces adjuntos Corte Suprema de Justicia Corte Suprema de Justicia Corte Suprema de Justicia